Muy bienvenidos. ¿Todo bien con ustedes? Soy Rubén Bullón y este video es un video de preguntas y respuestas. Ya estamos llegando al final del año 2023. Qué cosa increíble, ¿no es cierto? Mira, como estamos a pocos días de la Navidad y teniendo en consideración la cantidad de mensajes que he recibido sobre Navidad, en este video voy a contestar una pregunta muy interesante que nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones en relación a nuestras fiestas de fin de año. Si usted gusta, puede mandar su pregunta aquí por los medios sociales o por la dirección electrónica que aparece en pantalla. Usted sabe que puede participar conmigo aquí. Aprecio mucho a todas las preguntas que van llegando por aquí. ¿Está bien? Recuerdo que por una cuestión de respeto a usted y a su privacidad jamás voy a decir su nombre o de dónde nos escribe esa pregunta. La pregunta que tenemos para el programa de hoy, para este video, es esta pregunta aquí. Mira. Pastor, ¿podemos celebrar la Navidad? Elena de White dice algo sobre la Navidad. Gente linda, miren. Hace dos años he grabado un video sobre la Navidad. Usted puede acompañar el enlace, está por aquí. Voy a hablar una vez más sobre este tema, porque varias personas me han preguntado y creo que es bueno recordar algunos detalles. Voy a usar varias citas de Elena de White en este video. Así que usted que no es adventista, por favor, tenga paciencia. Pero para usted que es adventista, es muy bueno que usted tenga en cuenta lo que les voy a decir ahora. Lo primero de todo que quiero afirmar y quiero dejar claro es esto. Navidad, participar o no, celebrar una fiestita de Navidad, una cena de Navidad, dar un regalo, recibir un regalo, es una decisión personal. Es una decisión personal. Usted tiene que elegir eso en su vida juntamente con su familia. La iglesia no impone absolutamente nada en relación a eso. Hay mucha gente en la Internet que quiere decir, quiere marcar al que participa de fiestas de Navidad como un adorador del diablo, lo que es un exagero completo. Bien, vamos a hablar un poquito sobre la cuestión de la Navidad, pero entienda eso. Eso es una cuestión personal. Yo no tengo el derecho a decirle a usted sí o no. No es mi deber. Tampoco es de la iglesia. Alguien me mandó un mensaje comentándome de una junta de iglesia de que había tomado un voto de que sus miembros no celebraron la Navidad. Y la junta de iglesia no tiene ese derecho. No existe para eso. La iglesia adventista no hace eso. Los pastores no tienen ese derecho. Eso es una decisión personal. Bien, entonces vamos por partes. Primero, voy a hablar sobre la iglesia adventista el séptimo día. Yo no puedo hablar de otras iglesias o cómo funcionan las demás iglesias porque yo no tengo conocimiento de cómo es la doctrina de otras iglesias. Yo no sé cómo son los procedimientos en otras denominaciones. Soy pastor de la iglesia adventista el séptimo día por los últimos 26 años. Así que les puedo hablar con mucho conocimiento de qué es lo que nosotros como adventistas pensamos. Primero, la iglesia adventista no tiene una posición oficial en relación a celebrar o no celebrar la Navidad. La iglesia adventista no tiene una posición oficial porque entiende que eso es un tema personal. Es un tema que cada uno tiene que tomar su decisión. Segundo, es muy importante recordar que la Biblia no habla de la fecha de nacimiento de Cristo. Podemos considerar, podemos especular por qué la Biblia no habla de esos temas. Podemos querer imaginar la razón por la cual la Biblia no hable de la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. Algunos llegan a creer de que la Biblia guarda silencio sobre ese tema justamente para evitar la idolatría a la fecha. Sea cual sea la razón, algo sabemos. La Biblia no habla sobre ese tema. Ahora, aunque la Biblia no habla sobre ese tema, llegamos a la conclusión al estudiar el relato bíblico de que muy probablemente Cristo, el Señor Jesucristo, no nació el día 25 de diciembre. De paso, registros muestran que los romanos ya celebraban el nacimiento del Dios Sol, la celebración del Dios Sol en el día 25 de diciembre de esos tiempos allá. Bien, entonces es muy probable que Cristo no haya nacido el 25 de diciembre. Muy probable por las informaciones del conteo romano, de los pastores en el campo y todo eso nos muestra que porque 25 de diciembre en tierras bíblicas es invierno. Pues es muy probable que eso no haya pasado, que esos relatos no hayan pasado en invierno. También, aún así, no sabemos. Ya he visto comentaristas intentando decir que Cristo nació en primavera, que Cristo nació en tal mes, que probablemente son puras conjecturas, son especulaciones. Algunas tienen un poco más de lógica, otras menos. En lo personal no me preocupa. En lo personal no me preocupa. Lo único que me alabo es de que un día Dios mandó su hijo a nacer en la tierra y esa razón de sobra para alabar al nombre de Dios. Segundo, si usamos la Biblia, entonces no tenemos un argumento que diga que se deba celebrar la Navidad porque pues no tenemos la fecha del nacimiento de Cristo. Ahora, es una realidad lo que algunos argumentan, de que el día 25 de diciembre era una fecha pagana. En ese sentido tienen razón. El día 25 de diciembre era la adoración del sol. Algunos llegan a ir más allá, más atrás, para nombrar otras, otros ídolos que eran adorados en el 25 de diciembre. Algunos llegan a creer que los arbolitos de Navidad tienen mucho que ver con esa adoración idólatra y qué sé yo. Ahora, gente, miren, el hecho de que uno celebre la Navidad, que tenga fiesta de Navidad, no quiere decir que está adorando al dios sol o adorando a algún ídolo o algún demonio. No tiene nada que ver, en absoluto. Le voy a dar un ejemplo muy fácil de entender. La mayoría de nuestros países latinos, la mayoría de la gente que acompaña este video, todos los feriados, o la gran mayoría de los feriados, tienen origen en celebraciones católicas. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los países latinos, hispanos de América, fuimos colonizados por los europeos, que eran fuertemente católicos. En Brasil, por ejemplo, donde yo pasé casi toda mi vida, la gran mayoría de los feriados son católicos. Ahora, nunca he visto, o les digo con honestidad, alguien levantarse y decir así, bueno, este feriado es un feriado católico y por eso yo no me voy a ir a la playa. Yo me voy a ir a trabajar, porque yo no soy católico, yo no celebro este feriado católico. Nunca he visto alguien decir eso. ¿Cuántas veces con mi familia, con mis amigos, salimos de paseo en un feriado donde la oficina estaba cerrada, no había escuela, nos íbamos al campo, nos íbamos a la playa? Era un feriado nacional que tenía sus origens en las celebraciones católicas. Yo les puedo recordar aquí, y usted que está ahí acompañando, puede escribir en los comentarios feriados de su país, de usted, que tienen origen en el catolicismo, en las adoraciones católicas. Por ejemplo, en Brasil, en junio, hay el feriado de Corpus Christi, todo el mundo a la playa, es un feriado católico. En octubre, hay un feriado nacional que es el Día de la Santa de Brasil. Está todo cerrado, y está todo el mundo en paz, va todo el mundo a la playa, al campo, a descansar. Entonces, el hecho de que un feriado, el hecho de que un feriado, de que una fecha tenga su origen en algo que no está de acuerdo con mi fe, no quiere decir que ese feriado no se deba usar o que no se pueda participar. Entonces, vuelvo a repetir. Ah, pastor, la Navidad nació de la adoración al sol. No, la Navidad no nació de la celebración al sol. La fecha del 25 de diciembre tiene origen, por lo menos uno de los orígenes que conocemos, es la adoración al sol. Pero la Navidad tiene que ver con el nacimiento de Cristo, que en algún momento se puso al día 25 de diciembre. Pastor, ¿eso fue una corrupción de la doctrina? Probablemente sí. Eso no hace de la fecha del 25 de diciembre algo malo. Vuelvo a repetir. Es una decisión personal. Es algo que usted debe elegir participar o no participar. Y si usted elige que la Navidad, entiende que la Navidad no se deba ser celebrada, que usted por fiel seguidor de Dios no debe participar, mi amigo, mi amiga, pues no participe. De verdad. Si eso le trae paz a usted, pues tenga paz. Es mucho mejor tener paz que estar en pelea con la gente. Ahora, alguien me escribió y me dijo así, Pastor, pero Elena de White habla en contra de la Navidad. ¿Será que es verdad? Yo estaba leyendo un artículo ahora en el que se puede encontrar en el White State, que es el sitio web, es el departamento que cuida los escritos de Elena de White. Le recomiendo buscar ahí, ¿no? Siempre que alguien le diga de alguna cita de Elena de White, pues vaya ahí a estudiar y a pesquisar. Es gratis, es de fácil acceso. Elena de White tiene alrededor de 26 citas donde ella habla sobre la Navidad. 26. De esas, algunas parecen ser en contra. Voy a leer dos de esas citas para que usted pueda saber qué citas son. También son las que, según el articulista que leí, son las más usadas para mostrar que Elena de White era en contra de la Navidad. Compáñenla en pantalla, por favor. Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo y el único que debería ser recibido y en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar al sumo de todos los que se allegaron a él. La adoración del alma debe tributarse a Jesús como Hijo del Dios infinito. Review and Herald, 9 de diciembre de 1884 Comúnmente las personas que dicen que Elena de White siempre se opuso a la Navidad usan mayormente estas dos citas. Creo que existen dos, tres citas más donde parece ser que ella cuestiona. Pero la realidad es que no que Elena de White apoyaba la Navidad y sí ella dio varias orientaciones de cómo los adventistas pudieran usar la Navidad. Permítame leer también dos citas y eso nos ayudará a tener una visión un poco más ampliada de este tema. Acompáñenla por favor en pantalla. El mundo dedica las fiestas a la frivolidad, al despilfarro, a la glotonería, a la ostentación. En ocasión de las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo, se desperdiciarán miles de dólares en placeres inútiles. Pero es privilegio nuestro apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época de degeneración y en vez de gastar recursos simplemente para satisfacer el apetito y comprar inútiles adornos o prendas de vestir, podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión de honrar y glorificar a Dios. El Lugar Cristiano, páginas 4. 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 El Lugar Cristiano, páginas 5. Gracias por ver el video 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 Los más ricos también deberían manifestar interés Y dar regalos y ofrendas proporcionales a los recursos que Dios les confió pudiera no solamente o para el video para ver el video mira es un buen momento para hablar del nacimiento lo que vamos a hacer todo el mundo nosotros aquí todo el mundo que en el próximo año porque nos va a hacer se nos va a hacer la fecha que en estas fiestas en medio de estar en medio en medio de estar en medio y en medio de todos los torbellinos de la vida tenemos el privilegio de estar juntos una vez más y eso para mí es la gran razón de agradecer a Dios que Dios te bendiga que tengas una linda Navidad y nos vemos en los próximos videos ¡Chau!